Mayo es un sueño, es una pasión y es una deuda pendiente para los argentinos y para el continente. Mayo fue pergeniado desde aldeas, soñando la grandilocuencia de pueblos libres. Porque en definitiva, decía alguien por allí que las patrias y los grandes estados pocas veces deben tener en cuenta la cantidad de habitantes, sino fundamentalmente la altura, la grandeza y el compromiso de sus habitantes, de sus compatriotas. Y nuestros prohombres fundadores del Estado fueron esos, capaces de generar sueños, de comprometerse con ellos, capaces de generar la posibilidad, la esperanza de una patria en libertad, con igualdad, con justicia, con fraternidad y soberanía. Ustedes dirán que en muchos de esos términos y objetivos hay mucho de utopía y también hay mucho de deuda pendiente. Pero en definitiva, si queremos ir hacia la metáfora, podemos decir como nuestras abuelas, desde esa frase de nuestras abuelas que dicen que entre el dicho y el hecho hay un gran trecho. Y entre ese grandilocuente trecho de 1810 a 1816, nosotros, los argentinos y especialmente los salteños, tenemos aportes, alegrías, tristezas, angustias y esperanzas. La verdad garantiza la entrada de nuestra relación, la salud de los tejidos sociales, y el que nos pertenece el agua de la tierra. Se ha sacerdotido, se ha sacerdotido, se ha desigido con sinceridad y satiante de nuestra obra, el último de la verdad de un proyecto, lo que debe dar el proceso de usted. Necesitamos la verdad. Nuestra patria nos tiene las comunidades que empaños en el arroz de verdad entre todos los trabajadores. Necesitamos identificar la verdad en nuestras relaciones familiares, políticas y sociales. Se trata de preceptar a lo otro y su vida de la realidad de un plato acargado con perfección y con gratitud por la riqueza de la diferencia que aporta que no me fijes en a todos. Se trata de integrar la prepotencia, que generalmente se alimenta en la mentira, de potencia que habita una necesidad y genera su sentimiento. Se trata de huir del engaño y generar sospechas, dudas, actitudes desferecidas. Se trata de no usar al otro, sino de confiar en la fuerza y el servir de la comunidad, sostener. Necesitamos denunciar la verdad con nuestros gerados. Se trata de representar la historia, la general, la de los argentinos que nos precedieron con su cara y la humanidad, con sus fuerzas y su gracia, sin poner adquisiciones cercanas, interesantes. Se trata de mirar el presente a la cara e informar y compartir lo que somos y que vivimos para no explotar la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!